Puente Balta El único puente decente que conectaba la ciudad con el RIMA fue desde tiempos virreinales el Puente de Piedra. El segundo puente fue obra republicana inaugurada en 1872 por el presidente José Balta, de ahí el nombre popular del mismo. Antes de que el nombre se perenizara simplemente se le llamó Puente de Fierro. Existía por esa época la necesidad de conectar a la ciudad con esta parte del RIMA, en donde existía la Alameda de Hacha, un concurrido lugar de paseo de la sociedad. Bajo concurso público no solo se decidió el diseño sino la ubicación del mismo que iba a ser la continuidad de la calle de San Idelfonso, hoy Andahuayles. Luego de la inauguración de la Escuela de Cristóbal Colón que existía allí, fue retirada por sufrir vandalismo en ese lugar. Es el primer puente de fierro del Perú y su construcción se encargó de los detalles de fundición de Furchamboul en Francia, como puede verse en los arcos del puente. Su estructura con arcos abovedados contiene unas volutas con grecas de estilo neorrománico y ha tenido algunas remodelaciones a fin de afirmar su estructura. La última de ellas en 2009, el Puente Balta, útil y bello patrimonio hasta el día de hoy. Puente Balta, nuestra LIMA del Bicentenario.